Y voy a hablar sobre un conjunto de principios para el desarrollo seguro de software. Vamos a empezar con la agenda. Bueno, la primera parte voy a tocar un poco acerca de la correlación que hay entre los estándares de seguridad de la industria automotriz y cómo está evolucionando la industria del software. Voy a establecer un paralelo entre los dos. Mi padre es fanático de los fierros y logró que toda mi vida yo me interesaba por los autos y ese tipo de cosas. Y la verdad que el paralelismo que hay entre las dos industrias es muy interesante y nos sirve como un punto de comparación histórico. Después les voy a hablar un poco de cómo las vulnerabilidades... Porque a veces es difícil quizás explicar cómo se producen las vulnerabilidades. Cómo el software es vulnerable, cómo se producen las vulnerabilidades. Hablar un poco de qué es la seguridad de software. Qué desafíos encara una persona que está en una compañía trabajando en el área de seguridad. Y cómo podemos sobreponernos o vencer esos desafíos. Más que nada muchos problemas que nosotros en el tema de seguridad nos encontramos son problemas de soft skills. O sea, nos cuesta mucho tratar de expresar problemas muy técnicos a los jefes de equipo que tenemos que convencer. Y generalmente no se quiere invertir mucho en seguridad. Y después finalmente vamos a hablar un poco sobre los principios de desarrollo seguro. Y lo importante que es para nosotros, como gente de seguridad, lograr empoderar a los equipos para que nosotros no seamos un cuello de botella, sino que la seguridad sea distribuida en todos los ámbitos de la empresa. Bueno, empecemos con un poquito de historia. Acá, esto es simplemente un slide que armé y habla un poco sobre los hitos más importantes en la industria automovilística. Empezó en el año 1900. Y en el año 2018 ahora contamos con radares y cámaras traseras, tenemos airbags y un montón de medidas de seguridad que hacen que ahora en un accidente automovilístico la mayoría de la gente pueda salir caminando. Antes no ocurría eso. Antes era bastante peligroso. Incluso las compañías tenían como un data bias que se negaban a incluir medidas de seguridad en los automóviles porque pensaban que sus consumidores, la gente que compraba los autos iba a pensar que viajar en auto iba inseguro. Y se resistían incluso a ponerle cinturones de seguridad. Ford fue una de las primeras que incorporó estas medidas. Ahora, vayamos un poco a lo que es la historia de la computación. Si nosotros nos fijamos, somos una industria que es bastante nueva. Yo arranco en el año 1983 cuando Arpanet adopta el protocolo TCPIP. Fíjense que enseguida empezamos a tener algunos eventos de seguridad como los primeros virus. Después, por necesidad, tenemos personas que fueron inventivas y que empezaron a desarrollar el primer antivirus, el firewall, tenemos protocolo de seguridad. Después tenemos un virus vacío como el I love you que era bastante sencillo pero explotaba una característica de ingeniería social que le permitió desparramarse a nivel mundial. Después empezamos a darnos cuenta que las tarjetas de crédito y la industria de pago se empieza a relacionar cada vez más con Internet y empezamos a tener el estándar PSI-DDS. Finalmente, a lo último, se incorporó la GDPR, que es la protección de datos personales en Europa. Entonces empezamos a darnos cuenta que los gobiernos están interesando y están tratando de meterle seguridad a los sistemas. ¿Y esto por qué? Es muy importante porque la realidad cada vez empieza a pasar por un sistema informático. Y fíjense en este momento que nosotros estamos con cuarentena, es mucho más crítico porque la mayoría del trabajo se hace desde casa. Tenemos el trabajo remoto y esto va a ser algo que se va a quedar. Entonces esto va a ser una revolución en el tema de la seguridad y cómo se vive la vida. Bueno, vamos a ver, ¿qué es la seguridad en sistemas o la seguridad de software? Bueno, yo a veces digo que es la defensa contra las artes oscuras. ¿Y cuáles son las artes oscuras? Bueno, tenemos la ingeniería social, tenemos los malware, los ransomware, tenemos un montón de formas que atacan a nuestros sistemas. Pero básicamente la idea de que el software sea seguro es que el software se siga comportando de la manera que es esperada aún bajo ataque. También se puede pensar que la seguridad es un análisis de riesgo porque nosotros tenemos recursos limitados y tenemos un presupuesto al que nos ajustamos y tenemos que determinar cuáles son los puntos más vulnerables de nuestro sistema y fortalecerlos o eliminarlos o mitigarlos. Pero no siempre se puede. Algo importante, ¿por qué los hackers atacan nuestro sistema? Bueno, los hackers siempre quieren apoderarse de las cosas valiosas. ¿Qué es lo que es valioso para nuestro sistema? Bueno, tenemos la información de pago, tenemos información de datos personales y otras cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en claro siempre qué es lo que queremos proteger. Bueno, ¿cómo las vulnerabilidades arriban a nuestro sistema? Bueno, generalmente, primero, no es que con esto quiero echarle la culpa a los desarrolladores, nada más alejado. Lo que estoy tratando de hacer es que cuando el desarrollador está trabajando, generalmente lo hace con poco tiempo, con deadlines que a veces son muy difíciles de completar. Y entonces eso hace que nosotros tengamos prácticas inseguras de codificación. Después, el otro problema que tenemos es que continuamente el paisaje del sistema se está cambiando continuamente. Aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas formas de hacer las cosas y nosotros vamos armando una pila. Y sobre esa pila nosotros vamos construyendo nuestro sistema. Usamos componentes que a veces no son vulnerables hasta la fecha, pero próximamente se puede descubrir una vulnerabilidad. Nuestro sistema que estaba usando una de esas componentes, ahora es vulnerable. ¿Quién no ha usado código de GitHub? Ese código también puede tener vulnerabilidades. Y la combinación de todos esos factores hacen que el proceso de desarrollo de software a veces sea inseguro. Por eso, una cosa que es importante es, de acuerdo al proyecto, tenemos que ponernos a estudiar y a leer un poco, tratar de buscar alguna metodología de desarrollo seguro que no sirva. Generalmente hay que hacer un poco de ajuste, porque no todo, así como están, no sirve. Los principales desafíos que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera son básicamente que primero hay poca gente en seguridad, después son un problema muy importante, es un problema de comunicación. A veces para nosotros es difícil comunicar los problemas y convencer a la gente que toma las decisiones, porque los que toman las decisiones están más concentrados en la funcionalidad. Y ahí voy a volver un poco al tema de la industria del automóvil. Es decir, cuando salieron los primeros autos, las principales marcas se interesaban más en la potencia, en la velocidad y en que el auto prácticamente no se desarmara y que pudiera llevar a las personas. A lo largo del tiempo, cuando la gente empezó a usarlo, se hicieron comunes y cambiaron el mundo, las personas empezaron a pedir más de eso, más características, confort y después seguridad. Otro problema que tenemos es el que, no sé si conocen a Rupert Murdoch, bueno, Rupert Murdoch tiene una frase que para mí es un credo, que ya no es más que el grande, el pescado grande se come al chiquito, sino que el rápido es el que ahora es el más fuerte. Y esto implica que cada vez más rápido tenemos, vamos a tener requerimientos, vamos a tener cada vez que cumplir con cambios de arquitectura, con cambios de infraestructura, y si eso no lo hacemos en una forma ordenada, vamos a tener problemas de nuevo de seguridad. Los sistemas se están haciendo cada vez más complejos día a día, porque cada vez son más grandes, tienen más componentes, y finalmente, lo digo como profesional en esto, hackear cada vez es más fácil. Este es un ejemplo bastante burdo, pero es una, para que tengan una idea de cuánta gente hay en seguridad, somos muy pocos. En infraestructura hay algunos, y hay muchísimos desarrolladores. La idea es mantener la bola corriendo, y no convertirse en un cuello de botella. Por eso, las personas de seguridad tenemos que imponderar a todos los demás grupos que están en nuestra compañía. Tenemos que imponderar a la gente de infraestructura, tenemos que imponderar a los desarrolladores, tenemos que imponderar también al CEO, a todas las personas que se involucran en el proceso de decisión. porque hay algo que se llama una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Nosotros tenemos que ser el firewall humano. Problemas de comunicación. Bueno, yo generalmente utilizo muchas estrategias para tratar de convencer a las personas que la seguridad es importante. Y esta también es una regla que utilizo también para atacar cuáles son los problemas de seguridad más importantes. O sea, generalmente me concentro en la regla de Pareto. La regla de Pareto la uso para tratar de encontrar el 20% de las vulnerabilidades o de los problemas que el sistema puede tener, que me pueden llegar a dar el 80% de los resultados que cubran la aplicación. Porque lograr más allá del 80% es muy costoso. Y como decía un jefe mío, cualquiera administra con recursos. El otro problema que tenemos es que nosotros planteamos la seguridad como defensas en capas. Y a medida que pasa el tiempo, tenemos el problema del queso suizo, que es un problema que es un modelo, este modelo es muy interesante porque se usa mucho en la aviación. Nosotros ponemos varios controles para segurizar nuestra aplicación. Y en esos controles generalmente intervienen las personas, intervienen algún desarrollador, etc. Pero las medidas de seguridad a veces se relajan. Y eso va generando agujeritos en nuestras capas de defensa. Lo mismo pasa con los sistemas. A medida que va pasando el tiempo y el sistema va, entre comillas, envejeciendo, se van descubriendo nuevas vulnerabilidades. Y si nosotros no somos capaces de prestar atención y estar al tanto de qué está pasando, esos agujeros se van haciendo cada vez más grandes. Y finalmente un peligro, cuando tenemos varios agujeros que se alinean, se convierte en una pérdida. Se materializa en un impacto. Generalmente es un hackeo. Esto es un ejemplo que yo uso bastante para tratar de convencer a la gente que la seguridad no es un problema de un equipo de seguridad, sino que es un problema de todo. Esta es la arquitectura de Unijob. Una persona de seguridad no puede conocer cada uno de los aspectos de esos componentes. Entonces es importante, de nuevo, empoderar a todo el equipo de desarrollo, al equipo de testing, para que ellos sean capaces de entender que tienen que buscar y entender cuáles son los problemas de seguridad que el software puede tener. Así que acá les estoy pidiendo, les digo, necesito ayuda, porque si esto no lo resolvemos entre todos, el problema de seguridad es una bola de nieve que se hace gigante y no lo vamos a poder frenar. Volvamos. ¿Por qué hacker es cada vez más fácil? Porque en Internet hay un montón de trainings, hay tutorials, videos, y solamente necesitamos una persona que esté motivada para realizar el ataque. Algo que es bastante conocido es que el 80% de los ataques vienen de adentro. Son personas que conocen nuestra infraestructura y no están conformes con cómo son tratados o tienen algún problema o lo que sea que les genera una motivación para atacar el sistema. Y como existe mucha información en Internet, hay trainings, tutorials, videos, es bastante sencillo. El otro problema que tenemos es el problema de la atribución de los ciberataques. La atribución de los ciberataques tiene que ver con el tema de que es muy difícil saber de dónde vino el golpe, porque incluso uno puede tomar el control de una computadora y usarla como proxy a atacar desde esa computadora el sistema. Después hay un montón de herramientas automatizadas que nos ayudan al proceso de hacking, de hacking como Metasploit Framework, Nmap, otras. De nuevo volvamos con el tema de que el panorama, el landscape siempre cambia y cosas que nosotros considerábamos que eran seguras ya no lo son más. Por eso necesitamos tener un buen inventario de software y estar continuamente monitoreando, viendo en páginas como CVE, SANS, etc. si existen o no vulnerabilidades en nuestro componente. Porque vulnerabilidades se encuentran todos los días. ¿Cómo vencer, cómo sobreponernos a los desafíos de seguridad? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es entrenar a todos los roles en seguridad. Establecer una seguridad básica. Determinar qué características hacen un sistema de software. Esto es algo que la gente tiene que conocer. Un problema que a veces me topo en las organizaciones es que existe un montón de documentación y guías de lo que es cómo hacer el software seguro y los desarrolladores y los team leaders no las leen o no les prestan atención porque están on fire tratando de cumplir una deadline. O el otro problema es que la documentación es tan abstracta o tan genérica que no la pueden interpretar porque no se adecua a la realidad que ellos tienen. Por eso tenemos que tratar de alguna forma generar principios de software. Los que yo les voy a contar ahora son principios muy generales y estaría bueno que cada uno de ustedes cuando tengan un proyecto sean capaces de generar su listita de principios para que estos principios los guíen a su equipo de desarrollo lo más fácil posible y que los puedan usar como una consulta rápida para entender a qué se están enfrentando. Y después, algo muy importante usar buenas prácticas como OUAPS, CWB, el SANS Top 25 seguir estándares de seguridad, principios y trabajar junto con todas las áreas. Voy a hacer énfasis en eso porque es un problema transversal y no puede ser solucionado por un grupito de personas. ¿A qué me refiero con una seguridad básica? La seguridad básica es algo que todos los empleados de la organización tienen que tener. que es clasificación e información de la... una información y clasificación de la información. O sea, que las personas sepan si están trabajando con información confidencial o no. Y que sea algo sencillo para ellos entender. Después, una guía de cómo usar los recursos de IT para que un equipo desarrollador no se ponga a usar el torrent en la red corporativa. una buena guía de password. ¿Cómo sepan tener el escritorio limpio? ¿Cuándo tienen que usar criptografía? ¿Qué tipo de criptografía y cuándo? Después, ¿cómo disponer de la basura? Porque muchas veces tenemos información que es clasificada y es confidencial y simplemente uno la arroja a la basura. Y algo que es súper importante, y voy a hacer hincapié en esto, tener buenas métricas. ¿Qué me refiero con métricas? Si nosotros desarrollamos una... Yo he desarrollado varias guías de software seguro con top ten de recomendaciones. Pero un problema que me he encontrado varias veces es que la documentación no es consultada. Y si la documentación no es consultada, no sirve. Y la documentación tiene que ser ágil para que el equipo en un momento la pueda usar. Nosotros tenemos que ser facilitadores en el desarrollo de un sistema seguro. Si nosotros hacemos una guía de documentación que es un chino, que le cuesta entender, el desarrollador que está apremiado por el deadline y tiene un montón de problemas, lo va a mirar y no lo va a usar. Porque es complicado. Bueno, las características de un software seguro, esto quizás si la mayoría son profesionales en la seguridad, y si están acá yo no los tengo que convencer. Así que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los principios para desarrollar un software seguro. Estos son los principios que yo... Es una guía personal que me ha servido, pero esto puede variar. Y les digo que esto depende de cada sistema que uno desarrolle. Esto es simplemente una guía que yo utilizo generalmente también para motivar a los equipos a que se interesen en la seguridad. Porque lo más importante es motivar a la gente para que se dé cuenta que la seguridad es algo importante. Y la seguridad también la pueden emplear en sus casas. Y cuando... Y más aún en esta situación donde estamos todos trabajando remoto por el tema de la pandemia. Si el equipo no tiene las medidas de seguridad presentes, ya van a ser atacados en el punto más débil. El primero, que es uno que me gusta bastante, es tratar de no reinventar la rueda. Y esto lo he visto muchísimas veces. En lugar de concentrarse en la funcionalidad que tiene que hacer el sistema, he visto gente que se pone a desarrollar algún tipo de algoritmo criptográfico. He visto mucha gente trabajando en temas de logins con componentes. y el resultado no, generalmente no es muy bueno. Porque uno está gastando energía en algo que otro ya estuvo pensando y en algo que ya fue testeado. El problema que tiene este punto también es que si uno está usando componentes de tercero también puede tener errores y puede tener vulnerabilidades. Y lo que tenemos que hacer nosotros en esto es monitorear cuando tenemos estas componentes de tercero y estar al tanto que cuando una vulnerabilidad en estos componentes ocurra, ver cómo hacemos para solucionarlos. Pero desde mi punto de vista esto es mucho mejor que desarrollar nuestra propia seguridad. Otro principio muy importante es la defensa en profundidad. Y esta se alinea con el tema del queso suizo. No sé si se acuerdan de los slides de queso que tienen los agujeros. Nosotros tenemos que distribuir la seguridad en nuestro sistema en varias capas. Entonces si una capa es perforada nosotros tenemos otra capa que se va a encargar. He visto muchas organizaciones que solamente basan la seguridad en un firewall. Dicen, no, nosotros tenemos un firewall que es muy robusto, se puede encargar de todo y generalmente no, no vamos a tener ningún problema. Uf, lo hackean. Y después me preguntan, uy, ¿por qué no hackearon? Y bueno, hay técnicas de evasión de firewall que se pueden utilizar y que hacen que si el sistema no se defiende en capas sea, no digo relativamente hackear, pero si hay una persona que está motivada se va a hackear. Otra de las cosas también es que a veces los errores una persona involuntariamente puede generar un problema en una de nuestras capas del sistema y ese problema se va a quedar contenido en ese lugar y no se va a propagar a las otras. La idea de esto es minimizar el impacto. Bueno, este principio es muy interesante que es ser desconfiado. ¿Y a qué me refiero con ser desconfiado? Nosotros tenemos que examinar los inputs de nuestras interfaces, los inputs de nuestras librerías y no asumir... Con esto no me refiero a que tengamos que hacer un chequeo, chequear, chequear, chequear y chequear y chequear siempre lo mismo. No, me refiero a hacer chequeos en cada una de las capas de seguridad que nosotros establecimos para ver si los datos son consistentes, para ver si hay algún carácter que no está esperado, para evitar inyecciones. Inyecciones de SQL, inyecciones de código. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre vigilantes de los inputs porque cada punto, cada articulación que nosotros tenemos con algún otro sistema es un punto de ataque. Entonces, cada una de estas aberturas tiene que ser controlada. Bueno, este lo he visto en muchísimos lados que los procesos todos corren al nivel de root. Y eso es una locura. Entonces, la idea es asignarle la cantidad mínima de permisos a la tarea por la menor duración de tiempo posible. En caso de que ese proceso sea hackeado, no va a tener todas las credenciales y no va a poder hacer desastre. Entonces, traten de darle la cantidad de permisos mínima e indispensaria a ese servicio para que complete su tarea y no más. Y si sí o sí tiene que ser root, o sea, traten de pensarlo un poco más para ver cómo le pueden bajar esos privilegios que a veces son extraordinarios y son demasiados. Separación de privilegios. Esto es muy importante. Que un sistema, por ejemplo, si tenemos un sistema de contabilidad, no esté con el sistema de ventas, por ejemplo. Y que se cumplan varias condiciones antes de dar un permiso. Entonces, la idea de esto es que si nosotros vamos a hacer una cometida o el sistema tiene que realizar alguna tarea que sea crítica, tratar de que este sistema reúna ciertas condiciones antes de acometer su trabajo. Después, este es muy interesante con complete mediation. O sea, que cuando nuestro proceso o tarea tenga que realizar alguna actividad, no lo haga directamente. Que haya una segunda instancia que tenga los permisos y que esta tarea le pregunte a esa instancia si puede realizar la tarea. Entonces, esta instancia master va a fijarse si tiene las credenciales, si lo puede hacer, si tiene los permisos, si es válido, y es más, generalmente también va a loguear la actividad. Esto es algo muy importante porque muchos sistemas generan logs que no nos ayudan a la gente de seguridad a determinar qué fue lo que ocurrió en el sistema cuando se crashó o cuando fue atacado. Los logs que el sistema genera son muy importantes para determinar la trazabilidad de los eventos que están ocurriendo. Entonces, es muy importante que seamos capaces de tener una buena generación de logs que nos ayuden a entender en todo momento qué está pasando con nuestro sistema. Estos dos principios van casi de la mano. Privacidad por diseño y privacidad por defecto. Privacidad por diseño significa que los datos, vamos a hablar de datos personales, vamos a un ejemplo sencillo, que los datos personales sean privados por diseño. Esto se entiende que no estén planos en una base de datos o que no estén viajando con muchas aplicaciones o muchos servicios web planos y que cuando el sistema el usuario se loguee y trabaje ¿a qué me refiero con privacidad por defecto? Que la configuración sea lo más segura posible y que si el usuario desea bajarle la seguridad lo haga lo haga conscientemente. ¿Qué ventaja nos da esto? En caso que por ejemplo si uno ataca un sistema y genera un crash cuando el sistema se recupera se va a recuperar también de forma segura y no se va a recuperar en un estado donde su configuración si no es segura por defecto nos va a permitir explotar algún tipo de vulnerabilidad. Este es bastante complejo de lograr pero también es bastante interesante que el sistema sea capaz de caerse caerse en forma segura cuando esté siendo atacado si nosotros empezamos a detectar que cuando el sistema haga un crash o lo que sea que trate de tener algunos catch en algunos lugares para que lo haga de la forma más segura posible es bastante difícil de implementar pero es interesante tenerlo como un norte porque porque a veces lo importante no es llegar al objetivo sino que cuando uno va recorriendo el camino para llegar bueno no llegué pero hice el 80% esto me va a asegurar me va a dar una cierta certeza que yo estoy en el camino indicado y recuerden algo muy importante que los hackers somos bastante vagos y vamos a buscar siempre la forma más fácil si el sistema es complejo complicado va a requerir más trabajo y eso no el hacker siempre está tratando de buscar la forma más sencilla de obtener permisos entonces le tenemos que hacer el camino lo más difícil posible y poner la mayor cantidad de barreras para que este proceso sea lo más complicado posible para el atacante bueno este es fundamental y más en estos tiempos la seguridad algo es tan seguro como una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil en este momento que nosotros estamos desarrollando actividades que son home estamos expuestos si no empoderamos a todas las personas de la organización en seguridad si no transformamos a la organización en un firewall humano van a ser víctimas de phishing de spear phishing van a cliquear en los links que no tienen que cliquear y por más tecnología que tengamos no van a bloquear todos los ataques entonces las personas tienen que de nuevo estar capacitadas y tienen que tener constantemente algún tipo de revisión y además estos procesos tienen que ser testeados y tienen que haber algún tipo de métrica porque si yo doy una clase de seguridad y no hay algún examen o no hay algún tipo de feedback yo no estoy seguro si lo que yo estoy haciendo realmente tiene un impacto en la organización principio economía de mecanismo yo le digo keep it simple stupid tenemos que los sistemas de seguridad tienen que ser lo más simples posible tenemos que mantener los diseños también lo más simples posible porque cuando uno diseña o desarrolla un sistema cuando le toca al team leader o al programador implementarlo si es muy complicado probablemente hasta a veces no entienda la idea y nuestro sistema sea vulnerable porque es bastante complejo de realizar el otro problema que tenemos es si tenemos un tipo de acceso que es muy complicado que requiere poner varios passwords y los passwords se renuevan cada 2 o 3 o cada no sé 15 o 20 días al usuario le generamos un malestar entonces tenemos que tratar y esto también me estaba por olvidar esto también se aplica a la documentación que nosotros generamos la documentación de seguridad a todo lo que nosotros hagamos tiene que ser lo más simple posible y lo más ágil para que el equipo de desarrollo pueda consultarla y diga esto me sirve para lo que estoy haciendo y tiene que estar siempre relacionada con el objetivo de negocio si no está relacionada con el objetivo de negocio estamos malgastando el dinero este está relacionado con el principio de no hay seguridad por oscuridad y esto lo he visto cuando usan técnicas de porno que tienen firewalls o los desarrolladores tratan de reinventar la rueda y dicen bueno yo voy a hacer mi algoritmo criptográfico yo voy a inventar esto como no lo conoce nadie seguro va a ser seguro y la realidad que no es así hacer algún realizar un sistema y que sea seguro requiere mucha experiencia mucha práctica y es costoso entonces tratemos de no no y otro ejemplo que doy es el tema de linux que el código de linux es conocido por todo el mundo y sigue siendo robusto y seguro la seguridad no viene por ocultar las cosas sino que viene por mostrarlas es decir las cosas son seguras por naturaleza o no lo son no hay atajos en esto bueno otro tema esta tarde cuando nosotros tenemos un error un problema de seguridad el equipo de testing nos dice bueno tenemos este problema y va para nuevo por los desarrolladores para el arreglo que el arreglo sea consistente y que no genere más más que no más cada de otros errores cuando una persona genera código tiene que testearlo tiene que testearlo tiene que tener en su cabeza los principios de seguridad y que tiene que desarrollarlo en forma segura y nosotros no empoderamos de nuevo a los equipos no empoderamos al desarrollador el desarrollador se tiene que sentir que es parte de esto y tiene que sentirse fuerte y tiene que entender los problemas de seguridad porque si no lo va a pasear y lo va a pasar por alto bueno ya estamos terminando y finalmente esto es un principio que es bastante el principio de aceptabilidad psicológica a esto me refiero que la gente cuando usa el sistema tiene que ser sencillo la seguridad tiene que estar implementada de una forma simple que se pueda entender si uno no lo puede explicar en una forma concisa es que realmente no lo entiende entonces nosotros tenemos que tomarnos el trabajo para que cuando las medidas de seguridad son implementadas sean aceptadas por los usuarios porque los usuarios son los que se van a encargar después de bypass vaciarlas he visto un montón de organizaciones donde los passwords están escritos abajo de las computadoras porque tienen una política horrible de manejo de password he visto gente que se pasa los passwords entre ellos porque es más fácil he visto un usuario para 20 servicios y eso hace muy difícil la trazabilidad cuando ocurre algo bueno estamos terminando así que vamos a tener así